Dominicano, 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 Dominicano soy ¡Aquí y allá! Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa de Aquí y Allá, el número uno señores, como siempre nosotros decimos, de la televisión por cable. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque se lo vamos a estar dedicando a todas las personas que están aquí en Nueva York, que radican en el pueblo de San José de las Matas, un pueblo tan bello, con tantos árboles y un clima muy agradable. Nosotros, como Mario Vargas estuvo en la República Dominicana, la semana pasada estuvimos presentándole a todos lo que es el pueblo de Sabaniglesias y hoy le vamos a llevar un programa con la gente de San José de las Matas, dedicado en toda su extensión. Pero hoy vamos también a tener lo que es, como de costumbre, un video musical que le vamos a dedicar especialmente al amigo Ares Bueno, que también, para los que no lo saben, es de San José de las Matas. Quiero felicitar a ese pueblo de gente trabajador, en especial a todas aquellas personas que son de ese pueblo y están viendo el programa de Aquí y Allá. Bueno, señores, qué bueno, qué bueno que están con nosotros compartiendo una vez más este tremendo espacio, un espacio que nosotros hacemos desinteresadamente para toda la comunidad de Queens, de aquí y de allá. Vamos a presenciar este video musical y más adelante le vamos a estar diciendo a todos los amigos televidentes de qué va a ser el desarrollo o el contenido de este programa. Yo espero que todos lo disfruten como lo voy a disfrutar yo aquí sentado en el estudio del Canal 57 y su programa de Aquí y de Allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si se ha perdido en mí, es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Música Volvió el merengue Música Y seguimos con nuestros recorridos de aquí y de allá Por toda la calle San José de las Matas Aquí nos encontramos otra vez de nuevo con un gran amigo ya conocido de nosotros Y él nos va a explicar Parque El Mirador El Fuerte Así que los micrófonos son suyos Gracias Pues sí Como pueden ver Este es lo que le llaman el Parque El Mirador El Fuerte Este lugar en aquello tiempo Era como especie de una fortaleza Este era una parte de donde se le disparaba a los haitianos En tiempos de la inmigración de haitianos para acá Se le disparaban con cañones desde aquí hacia allá Entonces esta parte Como esa parte de ahí abajo era la comandancia de armas Ahí se guardaban las armas Donde está el correo viejo Ahí está lo que era la comandancia de armas Entonces de ahí suministraban las armas a los combatientes aquí Ahí arriba En esa parte de ahí arriba se divisaban los haitianos cuando entraban por aquí Y peleaban contra los haitianos en la revolución Y yo veo una casa que me ha llamado mucho la atención a mi frente aquí ¿Qué tiene que ver algo con lo que es el parque? Bueno, en realidad no Porque esa gente fueron emigrantes O sea, vinieron de otro lugar Le llamaban los Penzo Apellido Penzo Fueron de los primeros visitantes que vinieron a San José de las Matas Y compraron esa parte ahí Y hicieron esa casa al lado de aquí del fuerte Bien, señores de aquí y de allá Seguimos en los recorridos por el parque El Mirador De aquí de San José de las Matas Bien, como pueden ver Este vehículo data de los años 40 En él se transportaba la carne al matadero O sea, es el vehículo que transportaba Ya la carne procesada al matadero municipal Luego fue como bombero Camión de bombero Y aquí se cargaba en latas Se colocaban las latas de agua para apagar los fuegos Cuando había un fuego En este vehículo era que en realidad se apagaba el fuego Aquí en San José de las Matas Está ahora como museo Como parte de un museo O reliquia de nuestro pueblo De parte de las cosas que habían aquí Parte de lo que están viendo Ya un poquito acabada Pero por lo menos se le puede enseñar al visitante Lo que era parte de nuestro patrimonio cultural Bien, la vista que podemos observar desde el fuerte Una hermosa vista Que en muy poco pueblo pueden apreciar esto Desde la parte sur, oeste, perdón Podemos ver la comunidad de Igua Y los hierbabuena Esa parte ahí Todo eso ahí Aparte de Igua, los corrales, hierbabuena Y pasando por la parte de atrás En la falda de la montaña Vemos allá La comunidad de Mata Grande La piedra Tierra colorada Rincón de piedra Esa parte ahí abajo Después vienen los montones aquí adelante Los montones abajo Los montones arriba En fin Toda esa zona Todos esos sectores De los campos Que pertenecen aquí Esa no se las mata Pero pueden ver desde aquí Podemos apreciar más Hacia la montaña Donde se encuentra el pico Duarte Detrás de la montaña Que se ve allá Está el pico Duarte Cuando está la luz del día Podemos observar el pico Duarte Parte del pico Duarte En esa parte allá Donde se ve la cordillera central Y las parejas de novio Y cosas que suben aquí Pues se sienten muy acogidas En este lugar Porque es un lugar Muy acogedor de verdad Es agradable Cuando hace mucho calor Pues aquí viene la gente A tomar ese aire fresco Puro También podemos apreciar Lo que es nuestra entrada La avenida Manuela Tabari Una de las mejores entradas Más bonitas del país Si se puede observar De ahí pueden ver Los potes de luces Que vienen a la entrada Es una entrada muy preciosa De verdad Y de ahí viene el nombre Miren bien Que estamos poblados de árboles Generalmente el pueblo no se ve Porque es que hay muchos árboles De ahí viene el nombre De San José de las Matas Porque es que estamos Arropados con árboles De toda especie De ahí es que aquí viene El clima agradable que tenemos Es debido a todos esos árboles Que se mantienen La frescura natural Invitamos directamente Desde aquí A que vengan a visitar El rincón De San José de las Matas Para que vean Lo que es Nuestro pueblo Aquí tenemos una tarja Donde habla En realidad De lo que es El fuerte Aquí está Una literatura Que dice San José de las Matas Parque Mirador El fuerte El fuerte Lugar histórico Que fue usado Como su nombre lo indica Como una fortaleza Para Contrarrestar La invasión haitiana En el 1844 Ya que se Encuentra Cerca De la comandancia De armas Como le estuve hablando ahorita Que la comandancia De armas Estuvo cerca Ahí abajo Ahí se guardaban La artillería Las armas Para combatir A los haitianos Fue Reconstruido Ahora En La gestión Del Síndico Juan Esteve Bien Les reportó Roberto Torres Y aprovecho La oportunidad Para Mandar un saludo A todas Aquellas personas San José Matense Y Toda la Familia Que yo tengo Allá En Nueva York En Tanfo Conérico Y todos esos lugares Y A todos Dominicanos Que pueda Poder Venir a San José De las Mata Visitar Visitar Todo lo que tenemos Todo nuestro patrimonio cultural Así que Desde aquí Para allá Les reportó Roberto Torres Que yo soy Que yo soy De la Que yo soy Él Y V Que yo soy Bueno, señores, y estamos de regreso con todos ustedes en su programa de aquí y allá. Estábamos conversando aquí fuera de cámara con Mario y llegó ya el momento de enviarle saludos a todas las personas que están viendo este programa, en especial a nuestro amigo Mario. ¿Me puede decir el nombre? Porque no lo tenemos. A Manuel Vargas, a Manuel López, a Pablo López y a Pablito López. Todos ellos son los López. Así que para ellos muchos saludos. Y también hay un Vargas, Mario. ¿Cuál es el que vamos a saludar a Pablito Vargas? A Manuel Vargas. Así que ya lo saben, ya están complacidos con esos saludos. Gente, trabajadores que están aquí en Nueva York, de San José de las Matas. Bueno, señores, ahora vamos a seguir llevándole a todos lo que es las imágenes del pueblo. Digo que es uno de los pueblos más bellos que tiene la República Dominicana. Y allí nos estaba hablando nuestro amigo Robert. Sí, Robert nos está hablando de un personaje muy pintoresco que hay en San José de las Matas que se llama Víctor Agua. Un apellido hasta muy exótico. Entonces, Robert nos estaba comentando que Víctor no está radicando en San José de las Matas. Inmediatamente Mario se traslada aquí a Nueva York. Contactamos al amigo Víctor. Entonces, las informaciones que Robert nos da es muy importante para lograr contactar aquí a Víctor. Y yo espero que todos ustedes disfruten de esta entrevista que le hicimos a uno de los personajes más populares que tiene el pueblo de San José de las Matas. Bien, nos encontramos aquí en San José de las Matas. Y hemos llegado hasta Robert Estudio. Así que nos encontramos con una de las personas más indicadas porque estamos investigando y escudriñando la vida de Víctor Agua. Agua. Víctor Agua. Y nos encontramos con una persona indicada que nos puede dar más detalle de su vida. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Roberto Torres. Roberto Torres. ¿Qué usted nos podría decir de la vida de Víctor Agua? Bueno, lo que yo quiero decirle es que Víctor Agua fue uno de los personajes pintorescos más destacados aquí en San José de las Matas. Lo catalogan como loco, pero en realidad es una persona que tiene un conocimiento increíble. Si él hubiese estudiado, fuera quizá un científico, porque es que un inventor es un personaje que tiene muchas anécdotas que contar. Es un personaje que hace reír al pueblo, tiene arte para todo tipo de actividades. Se organizaba eventos y organizaba cine. Fue uno de los primeros en presentar el cine en 16 milímetros. Y lo llevaba a los campos y así. Es una persona que en realidad se llevó el cariño de muchos de nuestros compoblanos. Bien, ¿en dónde se encuentra él en estos momentos? ¿Usted tiene conocimiento del paradero de él? Bueno, no exactamente, pero me dicen que se fue a Estados Unidos. Estaba en Nueva York, pero ahora mismo no conozco exactamente dónde se encuentra él. ¿Cómo cuántos años tiene él? ¿En qué año usted lo conoció? Bueno, desde que tengo uso de razón estoy viendo a Vito Agúa, porque Vito Agúa era un hombre del medio, un hombre que en realidad estaba siempre en actividades, ya sea en el cine, ya sea en presentaciones de teatro, veladas y cosas así. Vito Agúa fue un hombre dinámico, un hombre que tenía el pueblo informado, porque también tenía una guaguita de publicidad, hacía publicidad en las calles y tenía una guaguita que anunciaba todos los negocios y de una forma muy locosa, muy chistosa en verdad. Era una persona que el pueblo lo buscaba, inventaba cosas que la gente se quedaba mirada con eso. O sea, que él es un personaje pintoresco, un personaje muy valioso de esta comunidad de San José de las Mata, nació aquí, en San José de las Mata. Sí, Vito Agúa, su nombre en realidad es Vito Cerda, es de los Cerda, aquí en San José de las Mata, una familia conocida por todo lo que nacimos aquí en San José de las Mata. Y en realidad es conocido ya casi mundialmente porque lo hemos puesto en el internet, en la página que yo tengo, elrincondelartematero.com, pues tenemos un espacio dedicado, no solamente a Vito, sino a todos los personajes pintorescos de nuestro pueblo. Pero como él es uno de los más destacados, pues lo tenemos con parte de su historia, de su anécdota y esas cosas ahí, que si quieren puede visitar en la página y podrán ver la fotografía de él y todo su nazaña. Está interesante, yo quiero que usted repita la página para que todos los que presencian este programa de aquí y de allá tengan los datos de esa página donde Víctor Cerda Agúa se presenta, o sea, ustedes tienen los datos de ese personaje pintoresco de aquí de San José de las Mata. Ok, la dirección correcta es www.elrincondelartematero.com es el personaje pintoresco, o sea, que usted entra a la página y desde que entra, no solamente el personaje pintoresco, usted va a encontrar la historia, la cultura, los bomberos, el hogar de ancianos, la religión, la cultura, el arte, la belleza arte, todo que tiene que ver con San José de las Mata, usted va a encontrar en esa página. Bien, gracias por su tiempo, gracias por su palabra. Usted tenía que saludar a alguien allá de aquí y de allá en el programa que todo New York entero lo ve. Sí, mi saludo a mi hermana allá en el Bronx, a mi sobrina, Darlene, Denise, Samuel, Emily, a todo ello allá y la familia Collado también en Brooklyn y también en Miami, Orlando, Florida. También saludo a toda esa persona allá de parte de Roberto Torres. Bien, gracias y recuerden que sigan en sintonía con este programa de aquí y de allá. Llevo en el alma la sal y el melado, desde el muerto de un rey solidario, en el rincanto y de gran corazón. Con mi casa soy, un dominoso mirado de amor, un pedacito de verde esperanza en el mismito camino del sol. Dominicano somos gente optimista y buena, de una sonrisa sincera y preciosa. Dominicano somos... Dominicano somos gente optimista y buena, de una sonrisa sincera 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 y buena.